Pero siempre que cerramos las charlas, hay algo que me da una sensación de bienestar y es cuando escucho cantar nuestro himno nacional. Cuando pasamos por las escuelas, a los chicos a veces les da vergüenza cantar, pero siempre lo logramos. Porque es nuestra canción de identidad, y porque nos consideramos argentinos, no solamente por la causa Malvinas, sino por todo lo que acontece históricamente en nuestro país. Entonces mi propuesta es simple, Esteban me decía que yo me animaba a desafiarlos. Ustedes son gratis, yo no los vengo a desafiar, pero sí los vengo a invitar a que cantemos todos el himno nacional como despedida y cierre de esta charla, a capeta, sin música. Para sentirnos verdaderamente argentinos. Si están de acuerdo, hagamos como hacen los Pumas, y no como hace la selección argentina, que es Corea, el himno nacional. Para sentirnos verdaderamente argentinos, vamos a cantar bien fuerte. Siempre le decimos a los chicos que es la única manera que tenemos de rendir lo que más es que aquellos hombres, mujeres y hasta chicos, que desde 1800 en adelante vienen peleando contra Inglaterra, contra Francia, contra España, y que por algo es que nos quieren devolver a Galería. Nosotros son 3 millones de hectáreas cuadradas. Así que tenemos que amar nuestro símbolo, que costó mucha sangre, mucho sudor y mucha cantidad. Jorge. Arrancamos. El abrazo de los argentinos. Eso está, el abrazo. Vamos de Pumas. Arranquemos. 3, 2, 1. Oí morales, servidos, sagrados, libertad, 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 libertad. Oí el ruido de rotas cadenas, de retorno a la pobre igualdad. Tras su trono, bellísimo abierto, las provincias unidas de sur. Y los libres del mundo responden a la puerta argentina, salud. Y los libres del mundo responden a la puerta argentina, salud. Y los libres del mundo responden a la puerta argentina, salud. Salen eternos los labores que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronado de gloria vivamos. ¿Vivamos? ¡Viva! 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 ¡Viva!